Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este cafecito de conciencia de cada martes. Los saludo con mucho gusto Mike Ariane desde la Ciudad de México. Y pues aquí comenzando nuevamente pues este esta transmisión donde vamos a compartir mucha conciencia, vamos a compartir espiritualidad, tips, temas. Hoy vamos a hacer meditación. Entonces quiero pedirte que por favor, si ya te estás conectando, ya vayas entrando, me regales un corazoncito, me regales un like para saber que estás ahí, que por favor anotes desde qué país te conectas. Si me estás viendo desde YouTube, por favor suscríbete a mi canal ahí en el botoncito rojo que se encuentra abajo, dale ahí a suscribir y pícale también en la campanita para activar las notificaciones y que esta información y todos los videos que estés subiendo te lleguen de manera correcta y te avise YouTube cuando ya estemos aquí subiendo o transmitiendo en vivo. Los voy saludando, veo que ya empiezan a llegar, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Échenme la mano, escribanme desde dónde se conectan, por favor, para saber desde qué parte del mundo estamos. Mientras yo voy aquí armando, pues bueno, compartiéndoles toda la información que les traigo para el día de hoy. Este tema, fíjense que lo que les tengo preparado el día de hoy, este tema está muy relacionado, viene muy de la mano de lo que platicamos hace 15 días. Recordarán que hace 15 días estábamos platicando acerca del vacío, hablamos acerca de la derivación nocturna, de la importancia de dar espacio a que sucedan las cosas y en esta noche pues vamos a platicar algo muy 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 similar, va muy de la mano, pero sobre todo que es como uno de estos principios espirituales de los que tanto se hablan, de los que tanto se dicen que hay que hacer, que hay que practicar, pero no sabemos cómo. Entonces esta noche quiero compartir varios tips para que podamos llegar a ese estado natural de aprender a soltar, de aprender a dejar ir, aceptar y por consiguiente de sanar. Buenas noches, ¿cómo estás Olivia? Veo que ya estás, ya estás por aquí. Los voy saludando tanto tiempo sin escucharte, pero ya ando dando lata. No es ninguna lata, bienvenida. Por favor, díganme si se escucha bien, si el audio es correcto, si se escucha bien, si me ven bien, todo transmitiendo normal, para que podamos comenzar con nuestro tema que el día de, que el día de hoy he titulado soltar, confiar y aceptar. Soltar, confiar y aceptar. Regálame un corazoncito, regálame un like por ahí para saber que ya estás presente, por aquí anda el Darwin. Vente papi. Vente chiquitín, déjenme. Aquí anda el gatito. ¿Cómo estás chiquitín? ¿Cómo estás chiquitín? Salúdalos, saluda a la banda. Sin uñas mi amor, eso. Aquí los van a saludar el Darwin, buenas noches. Patty Espinosa, buenas noches. Gracias, buen audio. Sandy, buenas noches, ¿cómo estamos? Muchas gracias por estar aquí. Regálame, por favor, sus corazoncitos, sus likes. Si me escuchas desde YouTube, por favor, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que te lleguen los videos. Y si estás aquí en Facebook, regálame unos corazoncitos, unos likes para saber que estás por ahí presente. Etiqueta a tus amigos, etiqueta a tus seres queridos, compártelo en tus grupos, compártelo en tu muro, para que toda esta información llegue al mayor número de personas. Quiero comenzar nuestro tema del día de hoy con una frase. Esta frase es de Enric Corvera, nada más y nada menos. Esta frase de Corvera que dice tú no puedes cambiar tu situación, pero sí puedes elegir cómo vivirla. Tú no puedes cambiar tu situación, pero sí puedes elegir cómo vivirla. Y seguramente, bueno, en este momento estarás pensando, bueno, ¿qué situación? ¿Cuál es aquella situación que me da miedo, que me está generando cierta carga emocional? ¿Qué es esto que aquello que no logro gestionar de manera correcta o que me roba mi paz en este momento? Justamente a esa situación nos referimos. ¿Qué es aquello que no puedo cambiar, pero que sí puedo cambiar la forma en cómo vivirla? Y es que, fíjate que antes de comenzar quisiera compartirte que hoy en la mañana estuve platicando con una persona, una amiga muy querida, ¿no? Resulta que esta amiga, bueno, no vive aquí. Ella va a operar a su mascota, a su perrita, y pues empezamos a platicar, oye, Mike, mándale Reiki. Bueno, han de saber que de repente quienes me piden, me escriben, oye, Mike, mándame energía, pues yo lo hago en las mañanas, ¿no? Y me pidió, ¿no? Que le hiciera el envío de Reiki para su perrita. Y el mensaje que me llegó es, necesitas aprender a soltar más de aquel resultado que tú esperas obtener de tu perrita. ¿Por qué? Porque tú quieres que no lo operen, que ya se recupere, que no tome medicamentos, que no le pase nada, porque partimos del hecho de que nosotros pensamos que es lo que le conviene a la otra persona, al otro ser, o a la circunstancia que estoy viviendo. Entonces, de ahí surge este tema, y le dije, ¿sabes qué? El mensaje que me están diciendo tus guías es este. Tienes que aprender a confiar en que el resultado que va a suceder para tu perrita va a ser el mejor que ella pueda sostener. Tú no puedes quererle controlar la forma en cómo ella debe haber de recibir o no su sanación, porque, pues bueno, la perrita sufre un accidente hace unos meses, y pues han estado interviniendo quirúrgicamente, ¿no? Y de esto viene, pues bueno, el tema del que muchas veces hemos estado nosotros platicando, ¿no? De estas situaciones críticas que se nos salen del control y de repente no sabemos cómo gestionar. Y ciertamente, no me dejarás mentir, pues bueno, mucho se habla, se habla de que las personas emocionalmente inteligentes o las personas espirituales saben soltar y confiar. Que de hecho este es el nombre del programa de hoy, saber soltar y confiar y aprender. Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo carajos llegamos a ese estado de poder soltar y confiar? Y te he de decir que para mí esto ha sido también un reto a nivel personal, porque, pues quienes me conocen saben que yo puedo ser como muy proactivo, pero también de repente muy impaciente. Entonces, el tema de saber confiar y soltar es algo que me cuesta trabajo, pero por ello te lo quiero compartir desde la perspectiva de estas herramientas que cada martes te comparto, porque final del día son cosas que me han funcionado y que creo que también te pueden funcionar muy bien a ti. Vamos a leer los mensajitos. Araceli, muy buenas noches. Esperanza, gracias por estar aquí. Jesse Aranda, Margaret Lerma, Luris García, Edgar García, bonita noche de martes de conciencia. Eli Osorio, saludos desde el Estado de México. Mayela, ¿cómo estás? Berenice Camacho, qué gusto saludarte. Daniel Albert, hasta Colombia. Saludos amigos de Colombia, un abrazote. Se escucha perfecto, muy buenas noches. Monterrey, abrazotes a Monterrey. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Saludos a toda la banda, a toda la gente que está en Colombia, que está en Perú, que está en Argentina, de Uruguay, que ya también empezaron a llegar gente bonita de Uruguay. Por supuesto, a toda la gente de México, de la República Mexicana y de Estados Unidos que nos están viendo. Muchas gracias por sintonizarnos esta noche. Fíjense que bueno, pues partiendo, regresando un poquito al tema, decíamos que parte de la inteligencia emocional y todo este rollo se basa en la forma en cómo nosotros conciliamos esta como paz, ¿no? Esta paz, este intercambio de gratitud, de paz entre la situación de conflicto y el conflicto interno que estoy viviendo. Por ello es de que se habla mucho de aprender a soltar, aprender a confiar. Pero realmente, ¿cuántas veces logramos llegar a ese punto? Quiero que por favor me anotes aquí en los comentarios si eres de este tipo de personas como yo, que de repente resultamos ser impacientes y nos cuesta trabajo soltar. O al revés, eres del tipo de personas que te sueltas muy bien y confías perfectamente al universo ante aquella situación que te roba tu paz. Ponmelo por acá mientras voy saludándolos. Telma, buenas noches. Oli, Jimenita, gracias. Cristi, muy buenas noches, bienvenidos. Somos muy buen número. Muchas gracias por estar aquí. Regálenme sus corazoncitos y sus likes listos para nuestra pequeña masterclass. Vi que les gustó mucho el formato, entonces por eso quise volverlo a hacer de esta manera. Y aparte, pues bueno, porque el tema lo amerita, ¿no? El tema amerita nuevas herramientas. Quiero compartirles esto, ¿no? ¿Cómo soltar? ¿Cómo confiar? ¿Cómo consigo aprender a soltar y a confiar? Por aquí me dicen, yo estoy en el proceso. Hola, Adri Serrano, ¿cómo estamos? Me cuesta soltar. Fíjense que se habla con mucha facilidad de esto de suelta y confía, suelta y aprende, suelta y ve qué sucede. Pero la realidad es de que todo el tiempo estamos enganchados en la forma en que tenemos que hacer las cosas. Por ello, quiero compartirte de entrada tres puntos principales para que podamos situarnos en un punto de mayor conciencia y esto nos permita, pues, gestionarnos mejor en este tema de aprender a soltar. Número uno, tienes que entender una cosa. Número uno, todo el tiempo estás tomando decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Nos guste o no nos guste, sean menores o sean mayores. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y estamos acostumbrados a tomarlas. Desde el momento en que si me levanto o no para ir a trabajar, aunque pueda parecer como tengo que hacerlo, pero la realidad es de que nadie te obliga. La realidad es que nadie te obliga a levantarte para ir a trabajar o no. Desde el momento en el que sabes si quieres desayunar o no y que quieres almorzar. Desde el momento en que si decides regresar a casa o de ahí irte a otro lugar, irte al cine, irte a hacer una compra. Todo el tiempo estamos decidiendo. Desde el momento en que si veo un WhatsApp, llega mi celular y lo contesto o no lo contesto. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero la realidad es que esto es tan cotidiano que en el proceso no nos damos cuenta de cuándo estamos tomando las decisiones justamente y esto nos lleva solamente a ponerle cierto énfasis o importancia a las decisiones cruciales o aquellas decisiones de gran importancia. Pero tenemos que ubicarnos en esto, chicos. Primero, antes que nada, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Número dos, la renuncia es parte de la vida. Imagínate, cuando hablamos de renuncia normalmente pensamos cuando vas a renunciar de un trabajo, cuando renuncias de algo importante, ¿no? Pero ¿qué implica la renuncia? La renuncia, en este caso, es la capacidad de elegir hacia quién o hacia qué quiero dirigir mi energía. La renuncia es esta capacidad de dirigir hacia qué o hacia quién voy a dirigir mi energía, mis esfuerzos, mi atención, mi cariño. Entonces, todo el tiempo estamos renunciando. También es parte de la vida, pero no nos damos cuenta. Vuelvo a lo mismo. Nos cuesta trabajo concientizar de que toda la vida implica y toda decisión, por supuesto, implica una renuncia. Si, por ejemplo, vuelvo un poquito al ejemplo de hace rato, valga la redundancia, hablando acerca de que si me levanto no ir a trabajar, pues en ese momento tal vez no soy consciente, pero estoy renunciando al hecho de permanecer en la cama una hora más. En ese momento estoy renunciando a la idea de poder ir al cine cuando regreso a mi casa. Es decir, todo el tiempo lo estamos haciendo, pero no somos conscientes de ello hasta que sucede una decisión importante. Y finalmente, número 3. Todos aprendemos por contraste. Esto es algo muy característico de la naturaleza humana. Todos aprendemos por contraste. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros no conocemos el calor si antes no pasamos por el frío. No conocemos la salud si antes no concientizamos la enfermedad. No sabemos lo que es estar solteros si antes no estamos en pareja. Y viceversa. Solamente podemos tomar conciencia de nosotros mismos a través del contraste y es parte de nuestra ambivalencia como seres humanos. ¿Sale? Soltar, entonces significa, va a tener que significar parte de estas tres cosas. Significa desprendernos de alguna manera y reformular muchos de los constructos que tenemos con respecto a nuestra percepción. Tales como el ego, como el rencor o inclusive el miedo a la soledad. Te voy leyendo. Jennifer Lía, muy buenas noches. Genial el tema. Dímelo a mi amigo. Bienvenida Rocío. Edgar, yo acabo de soltar confiando en que por derecho divino me pertenece a algo que vendrá mejor y me siento cada vez más tranquilo aunque sigo aprendiendo. Este proceso te va a ayudar. Valeria más Ramón. Hola, difícil soltar pero es increíble. Hacerlo es increíble el empoderamiento que se siente. Les voy a dar un tip hoy más tardecito. Adriana Beltrán, bienvenida. Mayela aprendiendo, confiando en sus bendiciones. Natangulo, bienvenidos. Rosy, gracias. Gracias, amiga. Buenas noches. Saludos. Mariano, ¿cómo te va? Yo no sé soltar o más bien me cuesta mucho. Soy de esas personas que les cuesta soltar. A mí también me cuesta soltar. Dice linda. Luna, me cuesta soltar. Wow, creo que a todos nos cuesta soltar. Creo que todos terminamos siendo un poco como yo, ¿no? Que de repente queremos cierto resultado de acuerdo a lo que hemos construido. ¿Con qué me acompañas esta noche? Hoy, el día de hoy, hoy yo me preparé un poquito de suero casero, que es esta como agüita de limón con electrolitos que yo mismo preparo, pero pues porque además hace calor. Esta noche está muy calurosa aquí en la Ciudad de México, pero me gustaría saber con qué me acompañas el día de hoy en nuestro cafecito de conciencia. No lo olvides, regálame un corazoncito, regálame un like para saber que estás ahí presente, ¿sale? Entonces te voy a recordar un poquito lo que vimos hace quince días. Acá se ve muy bien. Recordarás que hablamos que nosotros nos encontramos como desdoblados. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos seres trinitarios que estamos en tres niveles dimensionales o en tres aspectos. Estos aspectos se van desdoblando hasta la parte más densa, que somos nosotros el cuerpo físico. Normalmente hay autores que aquí le ponen como un corazoncito, un punto. Para efectos de la enseñanza yo le pongo un ojito, este ojito es porque representa el que todo lo ve, el observador de mayor velocidad. Cuando este observador de mayor velocidad baja su densidad energética, baja su vibración, llega a un punto en el que se convierte una parte muy sutil. Esta parte sutil es nuestro corazoncito que va a representar nuestro ser superior, nuestra guía, nuestra conciencia, nuestro ángel guardián, nuestra amada presencia, ¿no? Y finalmente cuando esta presencia se desdobla, se termina convirtiendo en nuestra realidad física biológica, donde nosotros nos encontramos. Recordarás que también hace 15 días te platiqué que esta realidad física biológica se vive pensando que nos encontramos en el pasado y en el futuro, como una especie de línea de tiempo. Por ello es de que nosotros tenemos una percepción lineal. Pero en este punto, a la altura de este plano, porque esto finalmente es como un triangulito, este esquema de referencias nos ayuda a comprender que finalmente en este plano, en esta parte también hay muchos programas. El plano donde se desenvuelve nuestro ser superior, nuestro guía, nuestros ángeles, toda la información de los ancestros, del karma, del transgeneracional, se encuentra en esta parte, en este primer desdoblamiento. Entonces este es nuestro ser original, el doblado y nosotros desdoblados. Esto se los explicó en el diplomado de Tarot. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros tenemos que aprender a soltar e inclusive a renunciar, son muchos de los programas que se encuentran en esta parte. Porque como son programas, condicionan mucho la forma en que éste percibe la realidad. Entonces si aquí se encuentran todos los programas, claro que en este punto, en este plano 4, le voy a poner aquí plano 4, se encuentra el ego, se encuentra el ego, se encuentra el rencor, se encuentra todo, todos los miedos infundados que nos hacen buscar la supervivencia. Entonces por ello es de que te pongo este esquemita, recordarás que hace 8, hace 15 días, perdón, te hablé de la derivación nocturna. Bueno, te voy a hablar de la derivación diurna, que es lo mismo pero durante el día. Por ello, es importante que empecemos a atender todo aquello que nos dé serenidad, a relacionarnos bien o frecuentemente con aquellas personas que nos nutran, que nos den respeto y sobre todo que nos ayuden a despejarnos de la tormenta, de estos momentos específicos en los que nos sentimos mal o en aquellos momentos en los que necesitamos la guía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo no me permito soltar el rencor, soltar las dudas, empezar a confiar, lo único que estoy haciendo es evitar la sincronización, esta entrega. ¿Recuerdas que hace 8 días platicamos de esta entrega, no? Yo le entrego a través de mi doble cuántico, de mi ser superior, mi percepción del día, entrego todas mis experiencias del día. Esto lo hago en la noche, durante las horas del sueño REM, que es cuando mi cerebro tiene mayor actividad y permite generar nuevos circuitos neuronales. Entonces, durante la noche, baja una nueva percepción a mí, que yo recibo el día siguiente, en manera de intuición, de mensajes, de señales del cuerpo o simplemente de una nueva forma de ver. El problema, les voy a poner, se les voy a poner como el triangulito que es, ¿no? Porque en realidad es como una pirámide este esquema. Pero el problema es que cuando nosotros nos negamos a soltar, nos negamos a mirar más allá de fluir con la vida, en lugar de hacer este enlace lógico con el observador, con el que todo lo ve, con mi origen, con mi centro, con mi todo y nada, lo único que estamos haciendo es esto, dándole vueltas y vueltas y vueltas. Literalmente como la ruedita de la rata, que nada más le está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque no nos permitimos liberarnos de esta percepción errónea. ¿De qué? ¿Cuál es mi percepción errónea? Tiene que ser como yo digo, tiene que ser al ritmo que yo digo, tiene que ser de la forma en que yo explico como yo lo he vivido. Todo eso es ego y el ego también se encuentra en ese mismo nivel, en esta misma densidad, obviamente hay altas y bajas, pero en este mismo plano se encuentra todo, todos esos programas, todos esos condicionantes. Entonces, retomando un poquito el ejemplo que te decía de mi amiga de la mañana, ella me decía, es que quiero que por favor le mandes Reiki para que no lo operen, para que no operen a mi perrita, para que salga rápido, para que le quiten los medicamentos, para qué, para qué, para qué. Entonces, el mensaje que sus guías le mandaron fue, tienes que aprender a soltar y confiar de que ella está viviendo lo que tiene que vivir, que la experiencia de resolución de su sanación va a tener que ser como tenga que ser, porque si no entonces, lo único que estamos haciendo, perdón, es perpetuar el conflicto. Esta ruedita, este ciclo, este bucle de repetición es lo que se conoce como rueda del karma, es la famosa rueda del karma, porque no nos está permitiendo entender desde una nueva percepción. Entonces, cuando sueltas, cuando te permites soltar, lo que estaremos haciendo es el enlace lógico, lo que te decía, trascendiendo las barreras de lejos. ¡Wow! Los voy leyendo, los voy leyendo, y por favor, etiqueten a sus amigos. Ok, gracias, hermoso tema, con jugo de piña y pequeños corazones hasta México, qué rico juguito de piña. Daniel, yo solté un negocio que había emprendido hace poco, ya no tenía tiempo, ya que mi círculo de amigos era menos, no tenía paz, en fin, decidí soltar y tener tranquilidad. Normalmente el soltar te da tranquilidad. Eli, bienvenida, gracias, con un tecito, muy padre el tema, gracias por los saludos. Jenny, excelente tema. Jennifer, que acaba de etiquetar a Beth. Buenas noches, Ale Cortés. Jimenita, gracias por estar aquí. Alan, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Sale? Hola, amigo, muy buenas noches, Jimenita. Entonces, nos queda claro a nivel del desdoblamiento, qué es lo que está sucediendo cuando no aprendemos a soltar, cuando no confiamos, cómo nos estamos bloqueando a través de los patrones del ego, pero para ayudarte, para ayudarte justo a que tengamos una comprensión más nutrida y más concisa de cómo aprender a soltar, te voy a pasar unos seis tips. Anótalos, por favor, y escríbeme si quieres estos seis tips, ¿sale? ¿Para qué? Para que podamos entonces nutrir aquella experiencia de vivir aquello que me está haciendo daño, que me genera cierta carga, pero desde un lugar de mayor conciencia y sobre todo desde un lugar de mayor gestión emocional. ¿Por qué les hablo tanto de las emociones? Es que a veces me preguntan y me dicen, ¿es que un canal de Reiki que esté enojado me puede dar Reiki? No, pues la verdad es que no puede. Es que una persona que dicen que está muy mal, pero me dijeron que tiene un super canal atoradísimo de Reiki con 20 iniciaciones. No, esos son juegos del ego. El estado emocional, mi gestión emocional, está directamente e íntimamente relacionada a mi estado energético. Si yo emocionalmente me encuentro bien, me encuentro en paz, en serenidad, en este punto cero. Duermo bien, me alimento bien, me hidrato bien, entonces mi energía está a tope, mi aura está fuerte, hablando en términos de energía. Obviamente puedo apoyarme a través de decretos, meditaciones, cuarsos y todos estos recursos, pero si emocionalmente yo estoy mal, por mucho cuarzo, por mucho decreto, por mucha energía que yo le meta, mi energía va a estar vulnerable. Entonces, ¿cómo voy a contener a alguien? Por ello es importante que cuidemos siempre la gestión de nuestras emociones, que siempre tengamos este, como cuidado de saber cuándo estamos enojados, qué hacemos con el enojo, qué hacemos con el miedo, qué hacemos con la preocupación. Entonces, por ello te quiero compartir estos tips. Número uno, número uno, creo que para ustedes sí lo van a ver al derecho, ¿verdad? Renuncia al control, renuncia al control sobre los demás. Es necesario que aprendamos a ser, a ser del verbo de ser, de ser personas, y a dejar ser. ¿Por qué? Porque si tú de alguna forma buscas tener esta libertad de expresión, es necesario que también permitas que el otro se exprese. Y el otro se puede expresar a través de la enfermedad. El otro se puede expresar a través del conflicto. El otro se puede expresar a través de la distorsión. Y también está bien. Y también está bien. Entonces, primero tenemos que aprender a renunciar al control. Número dos, a renunciar a tener la razón. Híjole, qué difícil es esta, pero es muy necesaria. ¿Cómo podemos evitar nosotros, justamente, renunciar a tener la razón? Buscando por la paz. No te pelees, de verdad. No vas a ganar nada peleando por querer tener la razón con respecto a la situación que vives. Opta por un estado de paz. Esto te va a ayudar mucho mejor. Número tres, háblate con la verdad. ¿Y qué quiere decir háblate con la verdad? No niegues la situación que estás viviendo. Yo le decía a un paciente hace poquito, que tuvo un conflicto de pareja, le dije, oye, y bueno, ¿y cómo te sientes? Bueno, yo creo que estoy muy bien, porque fue lo mejor. Porque le digo, sí, eso es un discurso mental. Pero tú, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que sucede a nivel cuerpo? ¿Qué pasa en tus sentimientos? Y me dice, me siento triste. Claro, tenemos primero que hablarnos con la verdad. Porque desde un lugar de generosidad, de sinceridad y, sobre todo, de ser más genuinos, vamos a poder avanzar mejor. Esto yo se los digo mucho también en el taller de abundancia. Háblate con la verdad con respecto a las finanzas. No quieras adquirir un capital alto, no quieras hacer una inversión fuerte si no tienes los recursos. Si primero no has visto, ¿cómo están tus finanzas? Entonces, esto de hablar con la verdad ya lo decía el Maestro Jesús. Recordarás que en una parte de la Biblia dice, en el Evangelio dice justamente, la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Solamente cuando te hablas con la verdad es que puedes trascender aquello que estás viviendo. Te voy leyendo. Te voy leyendo. Saludos. Karen, gracias. Es lo que necesito en estos momentos, soltar y fluir. Gerardo José Navas, amigo, ¿cómo estás? Que vengan los tips. Karina, ¡ay, qué gusto verte, Karina! Es impresionante los cambios del desdoblamiento. Todo se va acomodando. Así es, Julieta. Tan sencillo que se hace. Yo tengo cuatro o más haciéndolo. Cuatro cuarentenas, supongo. Gracias por los tips, Natangulo. Jennifer, qué fuerte. Pues sí es un poquito fuerte, pero esto nos permite, nos permite aprender a soltar. Entonces, número uno, renuncia al control. Al control de que tenga que ser de la manera en que tú quieres. Porque el otro también tiene derecho a expresarse de la manera en que él quiere o que puede. Recuerda lo que te decía de este ejemplo de mi amiga, que quiere de determinada manera que su perrita se cure. Digo, es que si tu perrita tiene que pasar por tres operaciones para que se cure, va a tener que pasar por ellas. Entonces, no quieras controlar su forma. Número dos, renunciar a tener la razón. Elige tener la paz. Es más fácil elegir la paz que querer tener la razón, porque tener la razón es muy desgastante. Número tres, háblate con la verdad. Háblate con la verdad en todo momento. Cómo me siento, qué es lo que está sucediendo a mi alrededor, cuál es el riesgo potencial que estoy viendo en la situación que tengo en este momento. Qué es lo que puede pasar si a lo mejor mi papá, mi mamá no se curan. Qué es lo que puede pasar si yo no me termino de cuidar, si sigo implementando hábitos negativos en mi vida. Háblate con la verdad. La verdad te hará libre. Ya lo decía Jesús. Número cuatro, agradece. Agradece, esto está increíble. ¿Por qué? Porque al hacer este repaso te vas a poder dar cuenta de que eres más afortunado por lo que ya tienes que por lo que careces. Recuerda, volvemos a la programación. Te lo voy a poner otra vez, yo creo que más por acá. Aunque no salga cámara. Observador de mayor velocidad, mi ser superior y yo en desdoblado. Tenemos una programación tan canija, tan canija. Todos los que nos gobiernan, todos los que nos controlan también están en este plano, en el plano cuatro. El sistema económico, el sistema político, el sistema educativo, el sistema financiero. También vibran ahí en el plano cuatro porque es el plano de la programación. Plano de la identidad del diseño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo no agradezco, igual perpetúo este ciclo al querer mirar las cosas que no tengo. Las cosas de las cuales yo carezco y no me permito ver las cosas que sí tengo. Entonces, date cuenta. Yo le decía a esta amiga, date cuenta qué es lo que... Amiga, date cuenta, ¿no? Todo lo que ahorita estás viviendo, tienes la capacidad y la facultad económica de pagarle operaciones a tu perrita. Tienes la facultad de poder estar con ella y acompañarla. Tienes la facilidad de poder desplazarte de tu trabajo sin que te descuente en el día. Date cuenta lo afortunado, afortunada que eres en función del tema que estás viviendo ahorita. Esto, esto, el poder agradecerte va a liberar de muchas cosas y eso ya es liberación. Liberación. Y creo que es parte de lo que todos buscamos, ¿no? Liberarnos de aquellos conflictos. Número cinco. Número cinco. Libérate del ego. Lo que te decía el ego es... Es todo aquello que pensamos que debe de ser, ¿no? Cuando queremos impresionar, competir, llamar la atención, quedar bien. ¿Recuerdas que hace unas sesiones, igual aquí en el café de conciencia hablamos del ego, ¿no? Desde el ego como una fuerza que nos puede ayudar a mirarnos y a conocernos, o como esta fuerza que nos construye una máscara que en realidad no somos. Entonces, si nosotros partimos desde el deber ser, desde lo que no quiero, desde el quedar bien, desde ese momento, entonces no nos estamos conectando con propósito. Que es finalmente, es el sexto tip. Pregúntate el propósito. Pregúntate el propósito. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esta situación? No, ¿por qué llega a mí? ¿Por qué me enfermé de esto? ¿Por qué mi familiar está enfermo? ¿Por qué renuncié al trabajo? ¿Por qué me mandaron tanto tiempo lejos? ¿Para qué? ¿Para qué me mandaron? Y te vas a dar cuenta, cuando hagas este tiempo de preguntas y respuestas, recuerdas que te lo dije, en esta experiencia del desdoblado entre el pasado y el futuro, creo que en su caso es al revés, porque la cámara está al revés. En este tiempo entre pasado y futuro es el momento ideal para hacer preguntas. Para hacer preguntas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que sueltas al universo y que te van a permitir tener una respuesta lógica? ¿Para qué? ¿Para qué me está sucediendo esto? Y el para qué siempre tiene que ver contigo. Para ser mejor persona, para desarrollar mejor paciencia, para cuidarme más, para poner más atención. ¿Quién me está poniendo caritas tristes? ¿Quién está triste por ahí? Para desarrollarme mejor, para ser más fuerte en mi trabajo, para tener más agallas, para cuidar mi salud. ¿Para qué está sucediendo esto? ¿Sale? Cuando te preguntes el para qué, todo esto cobra sentido. Todos estos tips cobran sentido. ¿Vale? Los voy leyendo, chicos. Los voy leyendo. Hoy vamos a meditar, ¿eh? Hoy vamos a hacer una meditación muy, muy cool. Ok, buenas noches, Adri y Jocelyn. Bienvenidos. Chicos, chicas, etiqueten a sus amigos, por favor, etiquétenlos. Please. Irma García, Marlene, gracias. Soy tu fan. Yo te quiero mucho. Gracias, Cari. Bienvenidos. Por ahí vi que alguien me está poniendo muchas caritas tristes. Oigan, este tema les da tristeza o alegría, háganmelo saber. Porque finalmente, pues bueno, sabemos que el tema del apego, del querer tener la razón, de no agradecer, de hablarnos con la verdad, puede ser ciertamente difícil. Pero si nos lo permitimos de vez en cuando, créeme que las situaciones con las que vivas, te van a ayudar. Te van a ayudar un montón a encontrar propósito. Entonces, por ello quiero dejarte un tip. ¿Recuerdas? Nuevamente, volvemos. Hace ocho días platicamos de este ejercicio que se llama derivación nocturna. Te lo vuelvo a explicar. Cuando yo duermo por la noche, cuando yo me duermo por la noche y hago este ejercicio de entrega, entrego mi día, entrego mi percepción del día, entrego mis experiencias del día. Como quieras decirlo, antes de dormir ya, cuando estés cayéndote de sueño, cuando no tengas día los distractores del teléfono, los libros, antes de dormir, entrego mi día, entrego mi experiencia, entrego lo que estoy viviendo. Esto genera un enlace. Esto genera un enlace. ¿Por qué en curvita? Porque pasa por todos los planos de percepción, entramos por el futuro. Entrego mi día, entrego el observador de mayor percepción pasa por nuestro doble cuántico, nuestro ángel guardián, nuestro ser superior, nuestro ser supremo, nuestro guía, como le quieras llamar. Acuérdate que esto viene de diferentes escuelas, es lo mismo. Te va a traer de regreso, en el siguiente día, una mayor percepción. Es una forma de construir tu día siguiente. Es una forma de desarrollar una nueva percepción para el día que viene. Y recuerda que al final del día todo depende de cómo lo veas. Por eso hablo tanto de percepción. Por eso es que últimamente he hablado muchísimo del tema de la percepción. Cuando nosotros sanamos en las terapias, constelaciones, angeloterapia, reiki, siempre estamos buscando el cambio de percepción. Porque finalmente el cambio de percepción permite que mi entorno cambie. Si yo vivo desde la duda, desde el rencor, desde el odio, lo que voy a ver son dudas, son rencores y son odios. Si yo me permito hacer esta entrega sin juicio, sin expectativa, entonces al día siguiente vuelve una nueva percepción a mí. ¿A través de qué? A través de mensajes, a través de la intuición, a través de las sensaciones del cuerpo. Ahora, ¿este ejercicio se puede hacer durante el día? Sí. Es una forma también, nosotros, que podemos ejercer este aprendizaje de soltar y confiar. ¿Cómo lo hago? No tengo que cerrar mis ojos. No tengo que cerrar mis ojos, no tengo que hacer ningún ritual. Simplemente respiro. Estoy en medio de una situación caótica, de un problema. Simplemente respiro. Hago consciente la respiración porque la respiración me ancla al presente. Me ancla a este punto cero. Respiro y simplemente dirijo, me encomiendo, como le quieras decir. Le hablo a mi todo, a mi ser supremo, a mi mayor. Recuerda que no le estoy diciendo Dios. O sea, tú sí quieres dile Dios, pero vuelvo a lo mismo. Mi percepción de Dios no es la misma que la tuya. Ya hay diferentes dioses en la antigüedad y en la mitología y en las creencias. Por lo cual, entonces, Dios también formaría un plano cuatro. Formaría parte del plano cuatro. No de este origen convergente. Entonces, vamos a hacer simplemente esta entrega. Origen, padre, madre, creador de todo lo que es. Como le quieras llamar. Universo infinito. Te entrego esta situación que me genera carga. Esa es la derivación. Diurna. Te entrego esto que me está generando carga. Entrego. Imaginarte literal que tienes una bandeja, una charola con las situaciones que estás viviendo. Finalmente, nuestros pensamientos tienen forma. Te entrego. Te entrego. En ese momento, se abre un desdoblamiento. Y llega para ti una nueva respuesta. Que puede llegar inmediata. Sí, puede llegar inmediata. Puede tardar unos días. Probablemente tarde unos días. Pero en ese momento, tú ya estás haciendo una entrega. Ya estás derivando de manera diurna. Con ojos abiertos durante el día. Ahora, ¿cuál conviene hacer las dos? Haz la nocturna. Habrá días en que no necesites derivar durante el día. No importa. No hagas una derivación diurna. Haz la nocturna. La nocturna es para siempre. La importancia es de que en ese momento de la derivación diurna, tú estés haciendo entrega de una situación que todavía no comprendes. ¿Para qué? Para tener mayor velocidad de percepción. En la noche, entregas el día. Esa es la principal diferencia entre las dos. Entre la diurna y la nocturna. Pero en la realidad es prácticamente lo mismo. Estás haciendo una entrega de aquella situación que estás viviendo. ¿Sale? Ok. Los voy leyendo. Ok. Buenas noches. No sé qué hacer. Alan. Mira lo que estamos platicando hoy. Dice Fab Villamil. Buenas noches, Mike. Siempre es un gusto escucharte. Muchas gracias, Uli. Mike. ¿Qué hacer si caemos en un momento de enojo? Por ejemplo, ¿cómo salir de la vibración? Respira. 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 Mira, el enojo se disuelve. Decían aquí en México, había un comercial de televisión. Cuenta hasta 10. Entonces, puedes hacer esta respiración consciente y profunda en 10 tiempos. De verdad que es muy buena. ¿Por qué? Porque la respiración te ancla en el presente. Una vez anclado en el presente, puedes volver a revisar el enojo. El enojo, mira, depende también la situación. Si es como de carácter muy, muy importante, va a haber momentos en que necesites vivirlo. ¿Cómo liberarte de la vibración, de la emoción, del enojo? Tienes que reconocer primero que estás enojada. Tienes que reconocer efectivamente que hubo alguna intromisión o algo por ahí que pasó en tu área vital. Eso es el enojo. Número 2. Respira para que se disuelva. Y si aún así no puedes, puedes golpear una almohada, golpear este, no sé, un costal de estos de los boxeadores, gritar fuertemente. ¿Por qué? Porque esto te permite sacar la emoción. Puedes brincar, sacudirte, mover, hacer ejercicios de conexión con la tierra para que el enojo se desbarate. Y aunado con ello, tomar conciencia del por qué me estoy enojando. ¿Qué es lo que me hizo enojar? Para que entonces de esta manera la persona o la situación me refleje el propósito. ¿Sale? Ok, alegría, no sabes que estás en sintonía conmigo. Es muy difícil soltar, aceptar, tenemos miedo al sufrimiento. Es que son programas, vuelvo a lo mismo, plano 4, son programas. Nos han enseñado que no tenemos que sufrir. O nos han dicho peor, programaciones religiosas, que la vida es sufrimiento para que después obtengas la recompensa en el reino de los cielos. Pero no nos damos cuenta que el reino de los cielos es aquí y ahora. El infierno es aquí y ahora, el cielo es aquí y ahora. Y el cielo y el infierno depende de tu percepción, de la forma en como tú percibas tu mundo. No es más fácil dibujar un cero en tus pies, ponlo, se lo puedes poner. Y si pasan los días cuando entregas en la noche y no pasa nada, ¿a qué se debe? Aparentemente no pasa nada. Aparentemente, Telma. Te puedo decir que aparentemente puedes pensar que no se ha movido nada porque la derivación no es para que suceda algo. La derivación no es para ser más felices, para estar más plenos, para que se acomoden las cosas. La derivación es para acelerar tu percepción, para que tú te des cuenta que tú eres referente de ti misma y que el entorno no necesariamente tiene que darte las desaveniencias o los movimientos. Por ello es que es tan delicado también e importante saber de qué va este tema del desdoblamiento del tiempo y de la derivación. Porque normalmente derivamos pensando en que queremos obtener un beneficio, o en que hay que meterle una petición, o en que hay que hacer algo. Aparentemente no pasa nada, pero sí pasa, Telma. Sí pasa. Y lo que de entrada va a suceder es que vas a generar nuevos circuitos neuronales. ¿Cuáles son esos circuitos? Los circuitos del desapego, los circuitos de la libertad, los circuitos del vacío, que te van a permitir eventualmente una nueva percepción para generar nuevas realidades. Derivar sin expectativas, nuestro yo superior exactamente sabrá cómo guiar, pero acuérdense que estamos derivando al origen, al ojito. Pasa por el ser superior, por supuesto, pero derivamos al origen, porque de él se desdobla toda la experiencia. Vamos a hacer una meditación, chicos. El día de hoy les traigo una meditación. Vamos a colocarnos en una posición cómoda. Y antes, bueno, perdón, antes de comenzar con nuestra meditación, quiero compartirte tres noticias importantes. La primera de ellas es que ya estamos muy cerca del diplomado de Tarot Cuántico Profesional. Ya se están afinando detalles, estoy culminando ya las presentaciones, los materiales, y la verdad es que está quedando bien bonito. Este diplomado, mucha gente me ha preguntado, oye, pero voy a aprender a saber leer el tarot. Sí, vas a saber. Por ahí me dijeron, oye, pero tú vas a dar esa mentoría de cómo acompañar a las personas, a sanar a través de las cartas. Sí. Oye, pero es que me voy a aprender los significados y después voy a poder leer cualquier baraja. Por supuesto que sí, porque te voy a enseñar que el tarot es una herramienta de autorreferencia. Y de hecho, nos vamos a basar mucho en esto que te acabo de mostrar, en el tema de la derivación, en el tema de los planos, porque todo el tiempo entre una pregunta y una respuesta hay un desdoblamiento. El tarot funge como un medio entre la pregunta y la respuesta. Hasta por ello es que es tan sanador. Pero para poder tener una lectura propia, adecuada, con buena contención, con buena sanación, para la persona, el que tiene que estar bien y a tope es el terapeuta. Es el que las va a leer, no es la baraja, no son las cartas, no es el tipo del estilo de tarot, es el terapeuta. Por ello me interesa en formar terapeutas que tengan buenas herramientas para hacer este desarrollo de acompañamiento espiritual. Entonces, este Diplomado en Tarot Cuántico Profesional, el presencial, comenzamos el viernes 28 de febrero en tres módulos de enseñanza. El primero comienza el 28. Y de modalidad online, clases semanales, igual así en camarita, el jueves 5 de marzo. También tengo el nuevo taller de meditación para principiantes. Este me da mucho gusto compartirlo porque ya me habían solicitado el taller de aprender a meditar de manera online, pero le hice unas estructuras mucho más sencillas para que pudiéramos bajarlo para todas las personas que quieren y desean aprender a meditar y que no pueden hacerlo y que se les ha antojado venir a los talleres, pero pues no viven en México o están en otras partes. Entonces, este taller en modalidad online, meditación para principiantes, lo voy a desarrollar el 14 de marzo, sábado 14 de marzo. ¿Qué es lo que va a pasar con la meditación? Estábamos hablando del origen, hablamos del ser superior y hablamos del ser desdoblado, ¿no? Aquí hablamos del cero, aquí hablamos del pasado, aquí hablamos del futuro, que en realidad el cero es el presente. La meditación nos va a ayudar a salir de este bucle. La meditación nos va a situar un poquito más arriba. Cuando eres capaz de mirar tus programas, tus limitantes, tus funciones del cuerpo, todo lo que estás experimentando, en verdad, te va a permitir tener mejor calidad de vida. De verdad, mejoras tu presión arterial, mejora tu estado de ánimo, mejora tu capacidad de enfoque, mejora tu capacidad de concentración, te apegas menos a los problemas. La meditación es una maravilla y te renueva y te restituye las células de tu cuerpo, levanta tus defensas. Entonces, dime si o no es importante aprender a meditar. Y la ventaja es que yo se los enseño, de tal suerte que puedas comenzar con 5 minutos al día. 5 minutos al día bastan de meditación, pero meditación bien hecha, para que puedas tener cambios en tu vida. Entonces, viene este taller, meditación para principiantes, el sábado 14 de marzo. Y no te olvides, tenemos el taller del Tao sexual del hombre, con mi colega Isaí Flores, el próximo sábado 28 de marzo. Este es especial para varones, voy a estar ahí contigo aprendiendo, para que, pues, comprendamos y sepamos manejar y distribuir y sanar nuestra energía sexual. ¿Sale? Entonces, antes estaba mejor, nos dejabas la liga y podíamos checar los cursos. Ahí está Telma, te la puse, ahí está Telma, el de Diplomado a Tarot Cuánticos, www.mycarian.com, diagonal, formación, tarot, y el de Aprender a Meditar, ahí también está en la descripción. Ahí vienen, ahí están las ligas. ¿Sale? Hola, luz, derivas sin expectativas. Ok, perfecto. Vamos a meditar. ¿Les parece que hagamos meditación? Bien, colóquense en una posición cómoda, por favor, colóquense en una posición cómoda, procura que tus, que no cruces brazos ni piernas, tu espalda derecha, tu barbilla perfectamente paralela al piso, cierra tus ojos y solamente lleva tu atención a mi voz. Respira profundo, inhala por tu nariz, exhala por tu boca, mantén los ojos cerrados hasta que yo te diga que los puedas abrir. Si requieres acomodarte, acomodar tu postura, puedes hacerlo. Si llegas a encontrar algún pensamiento en este momento, simplemente obsérvate, observa el pensamiento y suéltalo. Y vuelve tu atención a la respiración. Procura que tu respiración sea cada vez más profunda, más pausada y más suave. Lleva toda tu atención hacia tu respiración, haciéndola cada vez más pausada, más profunda y más suave. Lleva toda tu atención hacia la planta de los pies. Y en este punto, con tu imaginación, con tu mente, vas a proyectar tu energía. Percibe, visualiza, que de la planta de tus pies surgen unos pequeños remolinos de energía. Estos torbellinos van a subir por tu cuerpo en forma de espiral y van a ir activando por por completo tu cuerpo físico. Percibe, imagina, visualiza, que este torbellino sube por tus tobillos, por tus pantorrillas, por tus rodillas y tus muslos. Y va poco a poco llenando de luz y de energía, de paz, de calma, de tranquilidad, todas tus células, tus tejidos, tus músculos y tus huesos. Percibe como este torbellino de energía de ambas piernas se conecta a la altura del coccis y empieza a llenar de luz y de energía, tus órganos internos. Pasa por tus glúteos, por tu vientre, tus genitales, tu cadera, tu cintura y todos tus órganos internos del tronco. Sube por tus riñones, tu hígado, tu páncreas, por toda la zona visceral, el estómago. Llena de luz y de energía tu columna vertebral y se reparte perfectamente por toda tu espalda. Este torbellino de luz sigue subiendo por tu pecho, el tórax, las costillas, los pulmones y el corazón. Y en este punto la energía se distribuye perfectamente por tu torrente sanguíneo. El torbellino de luz sigue subiendo por tus clavículas y se reparte por tus hombros. Baja lenta y profundamente por lo largo de tus brazos, extendiéndose hacia tus codos, tus muñecas, tus manos y tus dedos. Tu energía sigue subiendo en este remolino que pasa por tu cuello, tu nuca y tu garganta. Conecta con tu cerebro, cerebelo y todas tus terminaciones nerviosas. Y la energía se reparte también. De tal manera que la energía también va purificando, limpiando y llevándonos a un estado de paz. Pasando por los órganos de tus sentidos. Tu lengua, tu nariz, tus ojos, tu boca, tus oídos, tus orejas, tu piel, tu cabello, tu cerebro. Visualízate perfectamente envuelto, envuelta en una esfera de luz color blanco. O si lo prefieres, dentro de un huevo de luz. Hacemos la petición mentalmente a tus guías, maestros, ángeles y ancestros, que protejan este espacio, te llenen de energía y dirijan esta meditación. Visualiza enfrente de ti. Lleva tu atención enfrente de ti. Y vas a colocar en este lugar a tu ser superior. Puedes percibirlo como un ser, como una gran fuente de luz. Un ser alto. Como una persona vestida con ciertas ropas o túnicas, como tú lo desees. Visualiza a tu ser superior. De gran tamaño. Puede ser hombre, puede ser mujer. Y detrás de él, detrás de tu ser superior, al origen, a este observador de mayor velocidad, a este ojito, que vamos a percibir como una gran fuente de luz blanca. Entonces te encuentras tú, enfrente de ti, tu ser superior, y detrás de él, al origen, el todo y la nada. Trae a tu mente esta situación que en este momento te está generando conflicto. Esta situación que no te permite avanzar o que no has encontrado respuesta. Y le vas a decir a tu ser superior. Muéstrame el camino y dame el valor para seguirlo. Vas a extender tus brazos físicamente, en posición de recibir, con tus palmas de las manos hacia arriba. Extiende tus brazos. Y con tu mente vas a crear una especie de bandeja energética. Una bandeja, una charola, un recipiente, que se sostiene con tus manos extendidas. Y en esta bandeja, vas a colocar todas las experiencias, emociones, cargas y recuerdos de esa situación que en este momento roba tu paz. Pueden ser imágenes, personas, recuerdos, estímulos o símbolos. Mantén tus brazos extendidos hacia enfrente, con tus palmas de las manos hacia arriba. Percibe y visualiza una bandeja o una charola, un recipiente, donde va a contener todas las experiencias, emociones, cargas y recuerdos de aquella situación que en este momento roba tu paz. Y menciona en voz alta, me desprendo de toda resistencia, de mis resultados prefabricados y de mi necesidad de controlar. Me abro a recibir todo lo maravilloso que tienes para mí. Y entregale la bandeja a tu ser superior. Percibe como tu ser superior toma tu bandeja llena de experiencias. Y a su vez, tu ser superior la entrega al origen. Lo repetimos por segunda ocasión. Me desprendo de toda resistencia, de mis resultados prefabricados y de mi necesidad de controlar. Me abro a recibir lo maravilloso que tienes para mí. Si no has hecho la entrega, puedes hacerlo en este momento. Entrégale a tu doble, a tu ser superior, para que este a su vez lo lleve al origen. Repetimos por tercera vez, me desprendo de toda resistencia, de mis resultados prefabricados y de mi necesidad de controlar. Me abro a recibir todo lo maravilloso que tienes para mí. Y respira. Cuando hagas conscientes estas respiraciones, procura que tu exhalación sea audible para que te escuches. Visualiza, percibe, imagina que tu ser superior vuelve hacia ti, con una bandeja llena de regalos. Estos regalos representan una nueva percepción que viene del origen, porque estás reportando la experiencia que estás viviendo. Recibela con tus manos, extendidas, y llévalas a tu corazón. De manera que puedas integrar esta nueva percepción que llegará para ti a partir de mañana. Y con tus manos en el corazón puedes repetir esto. Agradezco las oportunidades que me das para encontrar la paz. El amor y la felicidad que ya habitan en mí. Y que me permiten que en mi corazón habite solo lo que es auténtico. Repítelo por segunda ocasión. Agradezco las oportunidades que me das para encontrar la paz. El amor y la felicidad que ya habitan en mí. Y que me permiten que en mi corazón habite solo lo que es auténtico. Y respiro. No sabemos cuáles son esas oportunidades. No sabemos cómo llega la percepción. He ahí la magia de este ejercicio. Seguramente van a ser percepciones distintas para cada uno. Ábrete al cambio. Permítete que éstas lleguen. Tu percepción se abrirá en la medida que también sueltes y confíes en que estás siendo sostenido, sostenida por el origen. Respira profundo. Tres veces. Procura que tu respiración sea lenta, pausada, profunda y gentil. Segunda vez. Procura que tu pecho y tu estómago se llenen de aire. Una vez más. Empieza a relajar tus hombros, tu espalda, tu nuca, tu mandíbula, tus manos. Ve girando lentamente tus muñecas, abriendo y cerrando tus dedos. Puedes mover lentamente tus pies. Haz otro par de inhalaciones y percibe tu postura del cuerpo, la sensación de la ropa en tu piel, la temperatura de tu habitación. El sonido de mi voz. Cuando te sientas listo, te sientas lista. Poco a poco y sin forzarte, abres tus ojos. ¿Cómo se sintieron, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Les gustó su meditación? Lo que acabamos de hacer es una forma muy visualizada, por así decirlo, como muy guiado de lo que realmente es la derivación. Entrego todas aquellas cosas y lo repito y todo, ¿no? Para que mi ser superior se encargue de llevarlo al origen, es su misión y a su vez él me traiga una nueva percepción. Cuando lo hacemos, nosotros en la noche, en la derivación, es instantáneo. Es así. No tenemos que meterle adorno al pensamiento. Es simplemente permitir que las cosas sucedan. A veces cuando no sentimos, no vemos que si el ángel, que si la luz y todo, nos cuesta trabajo creer, pero tengamos en cuenta esto. La naturaleza es sabia y no necesita de visualizar, de percibir, de experimentar para que viva la naturaleza, para que se desarrolle. La naturaleza es y nosotros somos parte de ella. Entonces no requiere que le metamos tanto. Pero pues bueno, este ejercicio nos ayuda justamente a tomar un poquito mayor esta conciencia de entrega, de derivación, para que recibamos una percepción más sana de aquello que nos está costando soltar. Y por consiguiente, aceptar y confiar. ¿Sale? Los voy leyendo, chicos. Muy bien, gracias, me encantó. ¿Lo puedo hacer acostado? Pues bueno, ya lo hicimos, pero puede ser acostado. Excelente, me gustó la meditación. Fue muy distinto a lo que había hecho. Buenísima, me encanta. Pues es una meditación guiada, chicos. Es una forma de hacer la derivación, pues. Pero como que paso por paso, como ejemplificada, poquito a poquito. La derivación es eso. Tú entregas al doble, perdón, entregas al origen a través del doble y regresa para ti una nueva percepción. No tiene gran ciencia. No le quieran poner adornos. Esto es simplemente para que podamos comprender y entender el proceso de entrega de aquello que nos causa carga. De día, lo hacemos así. Te entrego lo que me causa carga. Entrego esta experiencia que no comprendo. Suelto, respiro. Y en la noche, entrego todo mi día. Y te puedo asegurar, te lo digo, yo ya tengo casi 10 cuarentenas derivando. Cambia mucho la vida. Tu percepción cambia. Los problemas impactan menos. Eso sí pasa. Los problemas impactan menos. Impactan menos desde el drama, ¿no? Del que normalmente estamos acostumbrados. Y el cuerpo normalmente se sostiene mejor en ese tipo de cambios. Eso sí te puedo asegurar que va a suceder conforme sigas derivando todas las noches. ¿Sale? Me encantó. Me siento relajada. Muy padre. Me siento relajadísima. Súper. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Gracias. Muchas, 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 muchas gracias. Chicos y chicas, pues bueno, les recuerdo. Comenzamos. Diplomado en Tarot Cuántico el próximo viernes 28 de febrero y el jueves 5 de marzo en modalidad online. Visita mi página www.mikearian.com. Ahí vas a encontrar toda la información de los talleres. El nuevo Meditación para Principiantes online, 100% online para todos los que me visitan del interior de la república. Para todos los que están en Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Argentina. Meditación para Principiantes, sábado 14 de marzo. Taller Tao Sexual del Hombre con Isai Flores, Ciudad de México. El próximo 28 de marzo para todos los varones, todos nosotros. Vamos a estar ahí aprendiendo cómo trabajar y canalizar nuestra energía sexual. Muchísimas gracias. Regálame un corazoncito, un like. Si te gustó, por favor, etiqueta a tus amigos. Compártelo en tus grupos. Compártelo en tu muro. Y si me estás viendo en YouTube, no lo olvides. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones ahí en la campanita. Muchas gracias, chicos. Chicas, que descansen. Los quiero mucho. Abrazotes, descanso, beso. Bye, bye. Nos vemos en 8 días.